Bienvenidos. En 1986, cuando yo llegué a la República Dominicana por primera vez, la señora María Aldape decide ponerse a producir algo típico de México aquí. Y entonces, algo típico de México es tortilla de trigo y de maíz. Piense que la cosa le gustó tanto a los dominicanos que 31 años después, tenemos aquí uno de sus hijos, que viene a explicarnos a nosotros porque Producto María es líder en República Dominicana de tortilla, de tacos y producto mexicano. Quiere tu saber cocinar, quiere tu saber de sabor, quiere marinar con pasión, cada plato y cada vino, la gastronomía será una cosa fácil para ti, aprendiendo tú con amor el saber del sabor. Hola. Bienvenidos en el Lático. Hoy estamos todos con México. Meravilloso México, cuna de tantos alimentos importantes del mundo, cuna también de la estructura gastronómica más importante del mundo, junto con China. Tiene más de 3.000 platillos México. Y entonces no es que podemos hablar de México. Hablamos de alguien, tipo el señor Erick Reyes, que está aquí, que es hijo de la señora que empezó aquí en República Dominicana, que es la que instruyó prácticamente a los dominicanos a comer tacos y tortillas porque no estaban en ese periodo. Recuerde que en el 86, esta era una isla, esta es una isla. Hoy es fácil con internet comunicarse y decir, pero en ese entonces era un poquito más difícil. No existía. Yo creo que vi un teléfono celular en ese periodo aquí en República Dominicana. El otro personaje que ya tenía en el 86, ya estaba bien, la tenemos hoy aquí que está haciendo algo de mexicano. De hecho, tú sabías que todavía no existían los celulares, o sea que tú estabas en ese tiempo. ¿Eso quiere decir que usted es de qué años? Yo nací poco antes. Después, ¿verdad? Tenemos aquí hoy, tenemos la escuela, el Colegio San Mauricio, que son ya tres semanas, cuatro semanas que vienen y nos da el honor de hacerle entender a muchos de nosotros cuánto ha madurado también la juventud de la República Dominicana. Tengo que ser honesto. Un aplauso. Es maduro. Es maduro. ¿Qué le digo? Yo veo la carita de estos muchachos, perdóname si lo llamo muchacho, pero yo tengo más de 43, entonces me lo puedo permitir. Sí, ok. Vamos a cambiarlo por una vez a la semana, ¿verdad? Es porque tengo que cambiar mi edad. 43 tengo y 43 digo. Pero veo la carita de estos muchachos y me da gusto ver que es una cara inteligente, una cara despierta, una cara de quien entiende cuál es la vida, o por lo menos trata de enfrentarla de la manera justa. Eso es. Vamos ahora a la gente. Como estamos en lo que es México hoy, vamos a tener una serie de preparación. Ve, qué lindo está mi mesa de trabajo. Sí. Entonces vamos a hacer, lo primero que voy a hacer es una entradita con unos burritos de jamón. Voy a preparar dos con la quesadilla, en este caso integral, y esto lo que tenemos acá es la normal exactamente, que no es integral. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso voy a preparar una que es con la mozarella y otro con jamón y queso. Estoy utilizando el queso guda, Michelle. Esto va a ser la primera preparación que vamos a ver en el transcurso del programa. Entonces vamos a ir viendo las demás preparaciones. Son platos muy fáciles y sencillos de hacer y muy asequibles también. Ok. Decimos que todos son basados con los productos que Erick rey y Estraboy. Exactamente, con los productos María. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es el cierre del burrito. Yo creo que no es que lo llenaste mucho. No, no te preocupes, no te preocupes. Eso es lo que le vamos a hacer degustar a los estudiantes del programa el día de hoy. Entonces, como dije ya, este con jamón y queso y verduras, y este viene siendo lo que es con la mozarella, mozarella y tomate, como una capresa pero hecho con la tortilla. Ok. Ok, sí. Me estaba preguntando al profesor de esos muchachos si después que comen de lo tuyo puede mañana ir al colegio lo mismo. Claro que sí, ¿por qué no? No, no, para saberlo. Porque la última vez, 15, se quedaron en la casa y entonces queríamos saber si es la cosa. Bueno, eso me lo dirán ellos. Ellos me lo van a decir, pero yo no creo eso. Esta es la primera cosa que vamos a hacer. La otra, la explicamos más tarde. Exactamente. Según va el proceso, el seguimiento del programa, entonces le hacemos ver, ¿de acuerdo? Qué bonito. Entonces, yo lo que voy a preparar, ya como ven, lo voy a cortar, a darle esta forma, y lo que vamos a decorar con este pinchito, que es un pinchito con vegetal. Exactamente, es el burrito de queso. Burrito, muy chiquito. Bien. Eric, bienvenido al ático. Hablamos un poquito, aquí tenemos el vino. Lo estamos acompañando eso, porque está llegando Eric Hermes, el doctor Rick Hermes Santana, pero lo estamos acompañando con un Chablis. Chablis que es un vino de buen, óptimo nivel francés, y espérate que lo pongo, que se pueda ver, así lo puede hacer mejor. Míralo aquí, lo tiene ahí. Esto es Chablis, y es un vino francés, de Louis Jadot. Louis Jadot, que es, piensen, era un monasterio antiguo, que existía ya en el año 1600, 1700, y empezaba ya a ser vino en ese momento. El vino de óptimo nivel, es de calidad, pero de eso vamos a hablar cuando viene, cuando viene Eric Hermes. Por ahora decimos, ¿cómo te sientes después de 31 años de Producto María? ¿Qué es Producto María? Bueno, mira, la empresa inició microempresas, o sea, era en la cocina de la casa, prácticamente. Claro, claro. Se hacían tal vez 10, 20 paquetitos para los mexicanos locales. Porque los dominicanos todavía no estaban acostumbrados, ni les interesaba. Claro, entonces iban las mexicanas y compraban, se acordaban de México, y de ahí fue creciendo la voz poquito a poquito, fue introduciendo a los carritos de Chismi primero, y luego fue creciendo más y más, y ahora es una industria que de verdad estamos muy orgullosos de a dónde hemos llegado. Yo creo, yo leí en algún lado que ustedes se sienten orgullosos de ser de los más grandes contribuyentes, contribuyentes en el sentido de impuestos también. Sí, sí, Producto María está catalogada como una empresa de grandes contribuyentes, y eso es para nosotros un orgullo. Sí, también para ustedes un orgullo, pero también es, estoy trabajando bien, estoy facturando bien, porque claramente si pago, me gustaría a mí también pagar 2 millones de pesos mensuales. Pero, profesor, no sé, porque usted no es profesor de matemática, pero yo le digo ya de ahora que si uno paga 2 millones de pesos mensuales, está ganando muy bien. Muy bien, pero muy bien. Es seguro eso, porque no puede tener. Si tiene alguna pregunta, empezamos a hacer preguntas, porque así explicamos un poquito mejor dentro de yo y los expertos que tengo aquí, dígame las preguntas. ¿Cuál es el origen del maíz? La origen del maíz, la podemos hacer juntas esa pregunta, porque la origen del maíz, mire, México, yo lo estaba diciendo cuando empezamos, México es la cuna de muchísimos ingredientes básicos e importantes de la gastronomía mundial. Sí, señor. En absoluto eso. Y entonces podemos decir que el maíz es del altopiano de México. Sí, mira, la Ciudad de México tiene la peculiaridad que tú sientas que tú estás en aire acondicionado, porque está arriba de la meseta central mexicana y es muy alto. Al estar alto hace mucho frío. Es como Arabacoa aquí. Es como Arabacoa aquí. Sí, exactamente. Entonces, ahí los aztecas empezaron a sembrar el maíz, data como de ocho mil años hacia atrás. Era algo que ellos hacían de una manera muy artesanal. Hay dibujos pintados, esculturas, arqueologías donde… Pero existe desde hace ocho mil años. Desde siempre existe el maíz. Ahora, que ellos lo utilizaban claramente, la población que vive, se cría en un sitio, al final tiene que utilizar el material que tiene ahí. Y el maíz era bastante abundante, me parece. Sí, bueno, había que sembrarlo, me imagino. Como iba creciendo la población, pues había que… Pero aprendieron fácilmente y el maíz estaba ahí. Otra pregunta, dígame. Tírala, tírala. ¿Las palmitas de maíz fueron inventadas por los gringos? ¿Por qué tú lo llamas gringos? Por lo estadounidense. Porque Trump se enfada si lo llaman aquí. Decimos una cosa. No. Absolutamente no. Lo inventaron y lo hacían. Primero por casualidad y después porque lo querían, propio lo azteca. Propio los habitantes de México que utilizaban tres sistemas. Un palito adentro del maíz, de la mazorca y en el fuego y se comían lo que explotaban. La segunda era desgranar la mazorca y tirarlo en el fuego. El tercero era ponerlo en un platico de arcilla donde cuando se calientaba mucho explotaban y hacían. No fueron los gringos. Los gringos lo utilizaron después y lo aprovecharon. Pero en realidad, quien que lo inventó, el popcorn, lo inventaron el propio. Dígame, si tenemos otras, dámela, dime. Yo quisiera saber si el maíz es muy popular y también muy producido. Es muy producido, te lo digo rápidamente, hace más de 900 millones de toneladas al año en el mundo. Estamos hablando de 900 millones. En el mes de que el trigo son 700 millones y el arroz 730, 740. Entonces, es seguro que es en absoluto el más producido al mundo. Entonces, ¿el maíz es el cereal más consumido en el mundo? No, es distinta la cosa. La producción es una cosa, el consumir es otra. Producir, sí, son 900 millones de toneladas, pero una grande parte del maíz se da a los animales. Se sirve para la alimentación de los animales. Me estaba diciendo, Eric, que los mexicanos tienen pensado que el maíz amarillo es para engorde de animales. Y el blanco es para engorde de humanos. Eso para que ustedes lo entiendan. Bien, la respuesta ya la di. Aplausos, no lo quiero. No lo quiero. Pero cuando no lo quiere es como una mujer. Pero yo ya le expliqué. Cuando una mujer te dice que no, no es verdad, que no. Puede ser que sí, te hay que adivinarlo. Ahora, vos, dime cuál es el indicio para eso, muchachos, para que sepan cuál es la historia de la gastronomía. La más vieja. Tenía 507 años. Estamos hablando, estamos hablando de algo que se come. La más vieja tenía 507 años. Vive enterrada en arena o barro de las orillas de los ríos y mares. Esto ya tendría que ayudarlo mucho. Si alguien lo sabe, que pruebe, si quieres. Ve una mano, dime. La tortuga. No estamos, la tortuga no puede vivir enterrada en la playa. No, absolutamente. Vamos con la tercera. Es óptima en la cocina mundial. Es óptima en la cocina mundial. Señores, anímense. Es el último, ¿eh? Uno de los dos. ¿Cuál es de los dos? El que levantó primero. Cangrejo. No, está equivocado. Está equivocado. Está como el cangrejo. El cangrejo, odio. El cangrejo va abajo de la... Dame la otra. Es Vivalvo y tiene dos conchas. Vivalvo y dos conchas. Pero digo yo, es la almeja. Porque ustedes saben que pueden probar dos veces. Pero piénselo bien. ¿Qué es que tú habías pensado almeja? No. No, sí. Ella había pensado la almeja. Pero ya, a este punto, perdimos el primer indicio. Volvemos ahora. Todo comienza con esfuerzo, honestidad y compromiso. Pero esta historia no tiene un héroe. Tiene muchos. Y junto a Mílex, cada dominicano crece sin parar. Crece sin límites. Crece con todo. Cierra el año en grande con la promoción del Club Propagaz, te monta y te premia en Navidad. Pasa tu tarjeta del Club Propagaz en las estaciones participantes y gana premios por 100 mil pesos. Y un gran premio final de un carro cero kilómetro. Club Propagaz, donde tú ganas más. Y el queso decía. ¿Y qué me demoró no contigo? Y el guayo le contestó. Qué suave eres. Continuará. Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Música 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 Gracias por ver el video. ¿Por qué compro Panamey? Compro Panamey por la calidad del contenido y la seguridad del pesoneto, por la variedad de pescado y marisco. Compro Panamey porque es porcionado, compro solo y utilizo solo lo que me sirve, por la variedad de pescado y marisco. Compro Panamey porque me siento inteligente sencillamente, como Panamey, el congelado inteligente en todos los supermercados del país. No hay dudas que nuestro mejor queso es el queso Michel. Los quesos Michel son lo único producido en nuestro país con la garantía 100% de leche, como lo dice su etiqueta. Disfruta del exquisito sabor del crema y gruda light Michel, el danés, cheddar y toda la gama de los deliciosos quesos Michel. Sin lugar a dudas Michel, es nuestro mejor queso. El sabed del sabor. Señores, bienvenido, lo podemos dar al doctor, doctor Endino, que va a decir algo de este chablice. Ya yo dije, pero no me cambia la cosa, yo dije que era un cura, no, no era un cura, pero era un monasterio, y es verdad, pero era un monasterio. Sí, es una casa fundada en el año 1859, como usted dijo, es un monasterio, es un chablice que viene de la región, así mismo como se llama, la región de Chablice, está al norte de Borgoña, aunque no se conoce prácticamente como región directamente, sino que se no se llama como Borgoña, pero sí pertenece a Borgoña, y se es un poquito independiente, un poquito más al norte. Esta es la región de Chablice, que solamente produce vino blanco chardonnay. Una vez se le preguntó a los productores de Chablice que por qué no le ponían chardonnay en la botella, y yo dije, no, porque nosotros producimos Chablice. No, porque nosotros nacimos en Chablice, hacemos Chablice, ese es Chablice. Exactamente. Y en francés, un poquito más dulce de como lo decimos nosotros, ellos dicen Chablice. Chablice. Es un chardonnay, es verdad, que es muy fresco, no pasa por madera, siempre en acero inoxidable, se fermenta, se termina la fermentación, y luego se embotella, uno o dos meses, y luego está puesto al mercado. Un vino fácil de tomar, con buena acidez, buena fruta. Es muy joven. Es característico, en boca es suave, con esa acidez refrescante, y se siente bien la fruta madura. Por ejemplo, aquí estamos hablando, no tiene año, ¿verdad? Sí, tiene que estar por aquí. Tiene que estar aquí, un 2015. Ya este está en su maduración perfecta. Este vino puede durar, lo Chablice, por la característica de la acidez que tiene, y la mineralidad puede durar 5 a 6 años, lo sencillo, lo sencillo, porque está el diferente tipo de Chablice. Está el Gran Cru, el primer cru, y el Chablice genérico. Entonces, este puede llegar sin problema al 2018, 2019. Mientras que otro tipo de Chablice, que son un poquito más curados. Los blancos, que vienen de una región específica, ya eso puede durar por lo menos 7, 10, hasta 12 años. Hasta 12 años. Bien cuidado, como siempre hemos dicho. Un vino blanco que dura 12 años, tiene que ser un vino que tiene un cuerpo bastante importante. Y sobre todo, una acidez. Una acidez que le permite durar. En los vinos blancos, es la columna vertebral de los pines. Sí, claro que sí. Bien. Eso es el Chablice. Lo pueden encontrar naturalmente en Cabalta, que es un sitio muy elegante, muy bonito, y no es costoso. Ahora, si tenemos otra pregunta, me gustaría escucharla. Sí, pero antes de ir, vamos a ver la otra pregunta. Antes de la pregunta, vamos a ver. Estoy aquí, en frente de dos lindas chicas. Dos lindas. Mire, yo quiero que ustedes, por favor, den acto de esas dos muchachas que tenemos aquí, que son dos personas que siempre están presentes aquí en el programa y siempre están atrás con la vieja aquí que hace la comida. Imagínate, la vieja necesita de dos chicas así. Que hace la comida. Y el envidioso. Entonces, no soy envidioso. El envidioso. Yo gozo del lecho. Dime, dime. Hablamos de la... Ok, mira. Estos son los burritos de jamón y queso Michel. Yo estoy utilizando, en este caso, el cheddar y el danés. Con vegetales. Como pudimos ver, las tortillas son integrales y las no integrales. Ok. Esa es la preparación que es para los jóvenes. Estamos hablando de que hemos hecho dos versiones. Una con la tortilla integral de trigo. De trigo. Y la otra con tortilla. No integral, pero siempre de trigo. De trigo, exactamente. Esto es el burrito. Entonces, si nos movemos hasta acá, voy a hacer lo que es casero. El guacamole. Lo que es el guacamole. Yo lo que utilicé fue un aguacate y medio porque son bien grandes. Y lo que le voy a hacer, como siempre, echarle un poquito de limón. Sumo de limón. ¿Sabe para qué, don Máximo? No, no me diga. De verdad, para qué. Por eso, el gastrónomo, explíquelo el por qué. Para que no se ponga negro. Exactamente. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de cebolla. ¿Ustedes piensan que es posible, normal, que ella me hace a mí una pregunta tan tonta, tan estúpida, pensando que yo no lo sé o que yo haga mal figura? Tomate. Vamos a ponerle en este caso un poquito de chile seco. Le voy a poner un poquito de los ajicitos, el picante. Sí, a ustedes como les gusta el picante, ahí le puso como... Cilantro. Sí. Es fácil de hacer, ¿eh? Usted lo puede hacer en su casa, un poquito de cilantro. Y lo que voy a hacer, la sal, que no la veo para acá la sal, es darle un poquito de sal y voy a remover todo. Hacer como una mezcla. Y ahorita lo que vamos a hacer es servir esto con la quesadilla, que vamos a hacer más... Más para allá. Más para allá. Ok. Esto es lo que es el guacamole. Un poquito de la sal. No sé si es verdad que el guacamole original es el que se hace, porque hay mucha variante, se puede variar. Yo encontré el guacamole. ¿El original es el que lleva el tomate? Sí. Es el original que lleva el tomate. Sí, lleva el tomate. Entonces, en este caso estamos haciendo el guacamole original. Bien. Yo no me siento. Me gustaría, me gustaría que... Sí, hágala la pregunta. ¿Se puede hacer harina con el maíz? Se puede hacer harina con el maíz. Claro que sí. Ahora, Eric me ha explicado una serie de operaciones que se pueden hacer con la harina, con el maíz. Y quiero que tú, más o menos, le des la idea de esta cal que se utiliza para preparar un tipo de harina de maíz. Bueno, el nixtamal, que es lo que hacían los aztecas hace miles de años, consiste en tomar el maíz y lo hierven con cal. Al hervirlo con cal, lo dejan reposando la noche entera y al día siguiente lo lavan con agua fresca y se despelleja, se le va toda la cáscara y queda el grano adentro. Entonces, ese grano lo molían con piedras y hacían una masa, una pasta, que con eso hacían las tortillas con la mano y las cocinaban. Pero no era harina esa todavía. No era, pero espérate. En Estados Unidos se trabaja el 90% con harina porque resulta que la cal daña las tuberías y no puedes drenar el agua en los acueductos. Tienes que tener una planta de tratamiento de agua. Y para evitar eso, entonces, hay empresas que lo que hacen es que hacen ese proceso de nixtamalización. Luego, la harina la secan, la deshidratan, la hacen polvo y ya tú nada más la reconstituyes echándole agua. Entonces, tú le echas agua. Pero es la misma cosa. Es la misma cosa, pero es hecha de harina. Y te evitas un proceso de andar cociendo, de andar procesando el maíz y todo eso, andar moliendo. También la molienda del maíz es muy complicada en estos días porque se muelen en molinos de piedra. Y la piedra, entonces, va perdiendo el filo y tienes que tener a alguien que sepa usar un taladro y hacerle los hoyos para que vaya caminando la masa. Y es complicadísimo. Es un arte. Es un arte. La de hacer harina de maíz es un arte. Es para preparar. El nixtamal, hacer la masa es un arte. Entonces, es más fácil harina, agua y procesar de una vez. Ve, qué bien. Qué bien. Otra. Dígame una otra. ¿Cuál es la diferencia entre burritos y tacos? Entro de burritos. Espera, que te están haciendo una toma. Y me gusta que se vea la cara simpática que tú tienes. Repíteme la pregunta ahora. ¿Cuál es la diferencia entre burritos y tacos? Ah, pero esta sí es una pregunta que es de Eric. Porque esa sí, porque ellos lo producen y entonces lo saben. Bueno, mira, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera, hay harina de trigo, hay tortillas de trigo y hay tortillas de maíz. Con la tortilla de maíz no se hace burrito. El burrito se hace con la tortilla de harina de trigo. Entonces, es una harina de trigo mucho más grande, de 10, 12 pulgadas, en la que tú la puedes usar como un plato completo. Tú puedes hacer una comida completa echándole carne, arroz, frijoles, habichuelas, tomates, guacamole. Todo lo que tú quieras lo enrollas y ya prácticamente has almorzado. Un taco viene siendo como un aperitivo, es más chiquito. Exacto. Y tenemos que decir, Pérez, si no se muevan todavía, me gusta a mí decir algo más. Que el trigo llegó en México tarde. No llegó, no se hacía en el 500 a.C., 8000 años para atrás, no existía el trigo en México. Llegó cuando llegó Cortés. Cuando Cortés llegó, yo leí una historia, dentro de la otra cosa muy bonita, es que los conquistadores consumían todo el trigo que tenían cuando venían para acá, y entonces no tenían nada cuando llegaban. Piensa tú, Riquemis. Llegaba y no tenía nada de sembrar. Solo una vez le quedaron ocho semillas, ocho semillas, a una persona, a un marinero, que dentro de la otra cosa era un pariente de Cortés, que la sembró, y a los cuatro años ya tenía, porque una sola semilla le dio 180 otras semillas, entonces fue bastante fácil mover la cosa. Pero fue después del 1520 que empezó el trigo a llegar allá. Fueron los conquistadores que llevaron la harina de trigo. Y todavía, Máximo, en México, en la Ciudad de México, casi no se consume tortilla de harina de trigo. Es en el norte. Solo en el norte, ¿dónde llegaron? No, llegaron en el sur, pero en el norte es donde ellos han acogido muy bien la tortilla de harina, y de ahí está pegadito con Texas. De ahí viene la comida Tex-Mex. La Tex-Mex que dicen, fue la que dañó la gastronomía, la idea de la gastronomía mexicana. Porque un mexicano que diga que la gastronomía mexicana en el mundo la dañaron un poquito porque la cambiaron, le cambiaron muchos ingredientes, le cambiaron muchas cosas y muchos sabores. Creo que sea verdad el hecho que si usted va en México va a sentir sabores. Si usted va en Texas, esos mismos sabores completamente cambian. Y si se van en la Bolívar, es claro que es completamente distinto los sabores que vamos a tener. Eso es verdad. Yo hacía, había una pregunta al profesor del colegio San Mauricio, porque yo sé que van a hacer algo de nuevo y de bueno para los muchachos que son viajes. Bueno, sí, allá en San Mauricio, el Ministerio de Educación, hace unos años atrás, ha prohibido las excursiones de escuelas y colegios. ¿Por qué? Bueno, porque la hacían no para educación. Ah, era por diversión. No era por diversión. Hubieron accidentes, hubieron algunas muertes, lo prohibieron. Pero allá en San Mauricio, con el apoyo del licenciado Germán Morel, que es nuestro director, hacemos cada año una excursión. Este año fuimos al museo que está en Alto de Chabón, a la Escuela de las Maravillas. Tenemos programado ir el año que viene a la Vega Vieja y al Museo de las Hermanas Mirabal, en la misma provincia que lleva su nombre, con el apoyo siempre de nuestro director. Muy bonito la Vega Vieja. La Vega Vieja, sí. Maravilloso. Fue devastada con aquel terremoto. Es una experiencia única. Claro que sí. En la Vega Vieja existe todavía, existe un acueducto, un mini-acueducto. ¿De esa época? De esa época que lleva la agua adentro de la ciudad. La ciudad, subterránea. Del pueblado. Sí, sí. Del pueblado. Así es, así es. Y eso es muy bonito. De verdad, muy bonito. Bien, vamos con el indicio. Nos vamos con el indicio. Está una pregunta más. ¿Qué es que tiene la pregunta? Quisiera que usted me respondiera. ¿Qué es la alergia al maíz? Es dramático. La alergia no es qué es. Qué es lo sabemos qué es. Es sentirse mal cuando se come maíz. No es tan común. Aclaramos, ¿verdad, Eric? ¿Así te resulta que sea común? No, es mala de los celíacos para el trigo. Exacto. Es la misma cosa que los celíacos. Pero yo diría que muchas veces, por ejemplo, mi hijo tiene alergia al maíz, pero solo a la mazorca, a la parte interior de la mazorca. Sí, la mazorca. No, no se llama mazorca. De la tusa, como le dicen aquí, buen dominicano, la tusa. Pero es siempre una parte amena. Recuerden que con el maíz se hace la destroza. Yo creo que se hace el endulzante, el endulcorante de todos los productos nuevos y modernos que salen en sustitución del azúcar. Entonces, es claro, es humano que pueda, con toda la proteína que tiene, que pueda dar, molestar al organismo de alguien. Pero, pero... Generalmente, cuando usted viene aquí, quiere decir que ya terminó, para entonces cédeme la palabra a mí, porque si no, no me da tiempo de hablar. Pero, punto. Ok, pero, sigue, sigue, sigue. No, 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 ya, a este punto, ya usted y yo tenía todo programado. Ya se fue todo. Mira, lo que vamos a hacer ahora en esta ocasión va a ser la quesadilla. Lo que vamos a utilizar son pechuga de pollo en tiritas. En este caso, yo primero la hice a la plancha y después la de menucé, vamos a decir, la hice en tirita. Cebolla picada finamente, ajo picadito, chile picadito. En este caso, estoy utilizando el chile seco que está acá, que podemos observar. También voy a utilizar cilantro, un tarrito de salsa de tomate, pimienta al gusto, sal al gusto, paprika, curry, comino, albahaca. Y un paquete de tortilla. En este caso, yo voy a utilizar la tortilla al pesto. Sí, estaba viendo, pero... Sí, como podemos ver siempre de los productos, María. ¿Cómo, Erick? Tú estás haciendo tortilla al pesto. El pesto italiano. Pero también se puede utilizar. Todas las recetas están hechas, nada más que modificarlo. Ítalo. Mexicano. Exactamente, aquí hay un italiano mexicano. Ok, entonces, ya yo traje la preparación hecha por el factor tiempo, como queríamos ver, hacer ver todas las variedades que se pueden hacer con las tortillas. Aparte de eso, Erick nos va a explicar que me dice que le echara un poquito de este polvito, que no sabemos qué es. No, ¿cómo no sabemos qué es? Bueno, al menos, perdón, es... Es un chile dulce. Mira, es un chile guajillo molido. Guajillo. Entonces, eso le va a dar un sabor, no pica, pero le va a dar un sabor delicioso a la comida, le va a dar un sabor mexicano. Ok, ese es el toque final, entonces, mexicano, que le vamos a poner a lo que son las quesadillas, ¿ok? Bien, esto es lo que vamos a poner a la comida. Esto después, perdón, lo que voy a hacer es rellenar, voy a doblar y después lo voy a pasar en un sartén a fuego moderado, ¿ok? Y ahorita le hacemos ver. Estamos en República Dominicana, estamos en el Distrito Nacional. ¿Y qué quiere decir eso? Que no me gusta, ok. ¿De acuerdo? Ok, es americano, déjalo al americano. No, ok no es americano. Sí, es americano, ok, ok, ok. Ah, no, pero yo no dije ok, yo dije ok. ¿Y por qué el americano tiene toda la boca grande? Ok. Siempre abre la boca. Buen día. Vos dime algo acerca del indicio. Líquido, incolor, de olor característico. Ok, espérase, no te muevas. ¿O qué lo dije yo ahora? Pero yo lo hice a propósito. Sí, ajá. Dímelo ahora. Soluble, tanto en agua como en grasa. Es soluble en agua y en grasa de la misma manera. Entonces, ya tengo una mano levantada. ¿La pensaste bien? Otro, es demasiado huma. Ya tengo una mano. El alcohol. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Dice, ay, por fin, qué fácil. No era difícil el alcohol. Dímelo otro, por favor, vos. Se obtiene por fermentación. Esto era el Kermis que me lo dijo a mí. Ya lo sabemos. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron, ya adivinaron. Dímelo último. En China existía 7,000 años antes de Cristo. Écola ahí. Los chinos, como siempre, se emborrachaban ya 7,000 años antes. Ya tú estabas ahí. Bien, vamos con los sobres. ¿Qué? ¿Qué está acá? ¿Qué es el Kermis? Bien, bien. Eva es el aceite de coco extra virgen prensado en frío, la novedad saludable para tu alimentación. Eva está de venta en todos los supermercados del país. Eva es el aceite de coco extra virgen prensado en frío sin químicos ni conservantes, utilizando solo cocos orgánicos. Los beneficios son fantásticos. Cuida tu corazón, combate la obesidad y es excelente para el desarrollo y crecimiento de tus hijos. Eva es el aceite de coco prensado en frío. Está de venta en todos los supermercados del país. Productos Eva, tu elección saludable. Bisco Pan, Mulindor, Dante. Tres marcas que definen la altísima calidad en la panificación. Nuestro enfoque, Pan Integral. Nuestra meta siempre ha sido brindar la mejor atención en la producción del pan a nivel industrial. Pan Integral, con y sin azúcar, multicereal, pan de pasta, linanza, pan pita, grisini y pan de cena. Productos integrales con altos niveles de fibra. En tu supermercado favorito, elige Bisco Pan, Mulindor o Dante. Calidad y salud. Por algo, vendemos más. Y el queso decía... Y que tú me gustas. Y la masa de la pizza le contestó... Tú también. ¿Y qué hacemos con la salsa? Continuará. Michel, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Italgrifo. Todos los repuestos siempre disponibles. En Italgrifo encontrarás todo lo que requieras. Muebles para baños, griferías, inodoros, accesorios y fregaderos. Todos de alta calidad. 12 años en el mercado. Somos funcionalidad en todos nuestros productos. Italgrifo. En los Jardines del Norte, Buenaventuras, Freites, 14C. Santo Domingo. Teléfono 809-683-6038. Italgrifo. Yo soy la doctora Ani Veloz, médico con especialidad en nutriología clínica. Atendemos a personas para reducción de peso, para aumento de peso, nutrición para embarazadas, también personas con dislipidemia o colesterol alto y nutrición para deportistas. Asume un estilo de vida saludable. Te garantizo que vivirás más y mejor. Te garantizo que vivirás más y mejor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Desde 18 años, la gastronomía es una palabra que no es muy interesante. Yo lo puedo entender como a mí me pasaba. La gastronomía, tú empiezas a amarla cuando tú empiezas a madurar. Es una cosa lógica. Es por eso que yo soy seguro que nosotros tenemos un público maturo. Eso es una verdad. Gracias. Tomás. Tomás. Tomás, una pregunta para Eric. Ah, ¿de dónde te veía? Dime. Quiero preguntarle a Eric. Él te resaltó brevemente cómo ha sido hasta este punto la historia de Productos María, pero quisiera saber, ¿cómo ha sido el camino? ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a tener el nivel de calidad que ustedes tienen hoy? Hemos renovado la fábrica constantemente. Nunca, nunca hemos parado. De hecho, actualmente, el mes pasado acabamos instalando unos equipos que nos costaron 2 millones y medio de dólares, que es la última tecnología para hacer tortillas a nivel mundial. O sea, a nivel de Tyson Foods, de empresas como Bimbo, de multinacionales, muy grandes, inmensas. Y no tenemos, gracias a Dios, nada que envidiarle a ninguna compañía extranjera para producción de tortillas. De especial modo dominicana, me imagino. Exacto. Tenemos, porque claramente cuando empieza uno, lo sabe que en República Dominicana, como en todo el mundo, empieza uno y empiezan 45 más. Sí. Ok, entonces cuando empezó María, María era sola, completamente sola. Ella empezó a enseñar a los dominicanos cómo se podía comer tortillas y tacos. Claro. Pero después de 3 años, cuando empezaron a ver que funcionaba, llegaron como 120. ¿Cuántos de estos 120 existen? Bueno, actualmente solamente existe una empresa más que fabrica tortillas. Y ya. Y ya, que es Centro Charro, además de nosotros, de las que empezaron. Pero después de ahí, vienen, se van. Y para mantenerte en el mercado, el dominicano es muy exigente. Y eso lo consigues a base de mucha calidad y mucho esfuerzo. Bravo. Bien, yo diría, estamos listos con el plato. Vamos a ver el plato. Venga. O sea, esta es la, vamos a decir, la segunda preparación de hoy. Estas son las quesadillas, lo que estábamos utilizando con al pesto, sabor al pesto, ¿de acuerdo? Y la preparación es. Aquí adentro está el queso. Está el queso, lo que es el queso. ¿Utilizaste Michelle? Sí, claro que sí. El queso Michelle. Sea el danés que el chedad. Y el chedad. No, danés y chedad. Lo estamos utilizando con pechuga de pollo, ¿ok? Y vegetales. Podemos poner cebolla, ají. Muy bonita la presentación. A su gusto. Esta es la preparación. Quizás si es buena también. Ok, vamos a, mamá mandársela a Erics y él entonces ahorita me da su veredicto final. Si puedo seguir o no puedo seguir. No, yo diría, pero dicho, mire, mire como inteligente la señora. Claro, tengo que cerrarla a ver si mañana me dan al menos una puntica de la estrella Michelin. ¿Verdad? Entonces, él como mexicano, él puede darme y decirme, sí, de verdad, puedo seguir en esto. Que con la preparación de la cocina mexicana. ¿Ok? Quiero explicarle una cosa, señora, en la casa y también a su marido. Yo no lo conozco, él. Esta es la misma persona que cuando empezó en el láctico hace cuatro semanas, no, cuatro o cinco meses, me decía a mí, pero yo no sé, porque yo no sé hacer, yo no sé. La primera vez que tú entras. Ahora tiene estrella Michelin. Pero la primera vez que tú entraste, que se prendieron las cámaras que tú hiciste. Hiciste así, que los cabellos se te pusieron rojo en vez de negro. A mí. Sí. No tenía cabello. Mira la cosa, mire. Soy del mismo tamaño de él, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí, precisamente. Ok, ¿qué me dice, nanita? Sí, precisamente. Bien. Ok, esta es la preparación. Si ustedes van en Cava Alta, que está en la Federico Geraldino con Max Enrico Reña, ustedes encuentran un ambiente particular. Y yo quiero aclarar eso, porque es muy importante. Cuando uno va y pasa en la Federico Geraldino, que ve esta cosa enorme que es Cava Alta, lo que pensé yo personalmente también la primera vez que pasé. Eso es así. Pensé que era fuera del mundo, que era una cosa demasiado costosa, que no sé si puedo entrar ahí, no sé si me lo puedo yo ofrecer una cosa así. Por favor, éntrenme adentro, porque la misma botella de vino que en un supermercado paga 500, en Cava Alta lo paga 500 más impuestos, y lo que quiere decir un 30%, un 28% más. Pero van a tener sillón de cuero, una música suave, muy bonita, que le permite un ambiente sereno y distenso. Van a tener otra cosa, una buena aire acondicionado y un servicio maravilloso con copa de cristal, no de vidrio, de cristal. La diferencia es que cuando chocan, una suena media hora y la otra hace crook. Y entonces, pero parece, pero es importante eso también. Entonces usted entra adentro, se hace un Chablis, va a ir y le dice, me da, eso es un medio cristal, no es un cristal. Qué vergüenza. Y usted se toma ese Chablis con la persona con la que quiere más, que sea su amante, su novia, su esposa, su hermana, su amiga o su amigo. Su abuela. Pero se lo toma con calma y tranquilidad, en una entera botella, se la pagan en dos, no le cuesta más de 350, 400. Y sale feliz y enamorado. Aparte de Chablis, tiene diferentes tipologías, tiene un Borgoña que es un poquito más sencillo, tiene el Premier Cru, y tiene el Gran Cru, que ya va diferente. Los tres se encuentran en cabal. En cabal, exactamente. Y los tres se encuentran con precios equis. Exacto, esto es más o menos 900 pesos, el otro está un poquito más por debajo, pero ya el Premier Cru un poquito más por encima, y el Gran Cru ya un poquito más costoso todavía. Bien, entonces, recuérdame, en cabal, no es verdad que está ahí. Ahora, por favor, si quieren, nosotros no miramos, no miramos con la cámara. Nosotros no miramos con la cámara, pero prueben esa quesadilla para decir cómo es. Mientras yo estoy preparando aquí lo que son los tacos. No, no, yo estoy preparando otra cosa. La leche entera. Sí. Es una delicia, Máximo. Es buena. Es buena. Es buena. O sea, que puedo seguir. ¡Brava! Recordámosle, recordámosle de Mílex. Mílex, que es la única leche que habla inglés, que se hace en el otro lado del mundo, con vaca, que yo lo dije también la semana pasada, con vaca, con animales que escuchan música clásica, que habla inglés y que aquí se paga en... ¡Peso! La probamos una hora, pero yo me olvidé lo que tenía que decir. Lo importante es que ustedes sepan que esa leche es una leche, leche, de vaca a vaca, que habla inglés y que se paga en pesos. Es muy importante eso. Entonces, hemos dicho que, bueno, se puede pasar. De acuerdo. Dígame, una pregunta. Me gustaría saber cuáles son... ¡Ah! No importa. Me pasó a mí la primera vez. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No te preocupes! Estamos aquí por eso. A mí me gustaría saber qué... ¿Cuáles son las propiedades alimenticias del maíz? ¿No tiene propiedad alimenticia el maíz? Me gustaría saber cuáles son las propiedades alimenticias. ¡Ok! Entonces, si tenemos que saber cuáles son las propiedades alimenticias del maíz, tenemos que ir donde está Eric para saber cuánta cosa buena tiene el maíz. ¿Cuánta cosa buena tiene el maíz? Porque con el maíz se hace cola, celulosa, papel, se hace todo, incluido edulcorante. Pero... Mira, Máximo, el maíz tiene fibra soluble e insoluble. El maíz tiene proteínas. El maíz tiene vitaminas A, B, C y D. Y es que también el maíz es un grano súper, súper alimenticio. De verdad le digo que el maíz es un súper alimento, diría yo. Diría que es un súper alimento. De verdad que del maíz ya aprendimos a sacar tantas cosas hoy en día que de verdad es insustituible para la población mundial. Porque en realidad si se consuman 900 millones de toneladas es porque sirve. Porque si no, no se consumiría. Esa es la idea. Vos, dime algo de indicio. Nacen en aguas dulces y migran al océano. Nacen en aguas dulces y migran al océano. Quien que adivinó no puede adivinar dos veces. Tú no puedes ganar dos veces. Aquí tenemos ya una mano. Pero no es por... Sí, espérate, ahora voy contigo. Pero no es por algo. Porque si tú vuelves a tu colegio adivinando dos veces enseguida, los otros te van a matar y tienes la razón. Dígame usted. Tortuga. No, la tortuga no es. Dime la otra frase. Tiene un alto contenido en proteínas y ácidos grasos omega 3. Oh, tiene un alto... Una, dos, tres, cuatro manos. Ahora tengo demasiado. La primera que yo vi fue ella ahí atrás. Esa señorita. El pescado. El pescado. El pescado, sí. Pero es un pescado muy importante. Pero es un pescado. Yo quiero saber cuál es el pescado. Cómo se llama el pescado. Si es Pipo, Giovanni, si es Pedro. Entiende. Tiene que decirme ella cuál es el pescado. Si me lo recuerdo, estás aquí. No. Absolutamente no. Absolutamente. Otra mano, otra mano, otra mano. Porque yo no puedo dar regalos a ustedes. Ok, otra mano allá. Vamos a darle otra oportunidad. Allá, la señorita. Dai, dime. El micrófono. Dale un micrófono a ella. Dime. El cangrejo. ¿Eh? No, estamos hablando de pescado. El cangrejo no es un pescado. Dime tú. El cangrejo. Yo sabía. Ayudámosla, venga. Sí, dale, Santo. Dale, dale. Hacemos también esto porque es por amor que estamos haciendo eso. Estamos en contra de todas las reglas. Vamos a ver. Abre, abre, abre. Rápido, rápido, rápido. Rápido, que no tenemos mucho tiempo. Dime. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 1.500 pesos. ¡Qué bien! Aquí está la palabra un abrazo. Nosotros en Lazzarina estamos orgullosos de usar leche fresca 100% dominicana. Desde el año 2002 producimos los mejores quesos mozzarella, corazón de leche, cereza, trenza, burrata, ricota, además del nuevo yogur dietético y probiótico. Lazzarina está presente en los supermercados y los mejores restaurantes a nivel nacional. Todos nuestros productos son hechos con técnicas artesanales y con tradición italiana 100% naturales y sin conservantes. Comprando, busca el azul y encontrarás Lazzarina, la reina de la cocina. Por algo vendemos más. ¿Por qué compro Panamey? Compro Panamey por la calidad del contenido y la seguridad del pesoneto, por la variedad de pescado y marisco. Compro Panamey porque es porcionado, compro solo y utilizo solo lo que me sirve, por la variedad de pescado y marisco. Compro Panamey porque me siento inteligente sencillamente, como Panamey, el congelado inteligente en todos los supermercados del país. Y el queso decía, tú me derrites. Y el pan caliente le contestó, yo lo sé. Continuará. Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. María. 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 María Cuando hablamos de la mejor leche, hablamos de Mielex Por algo ha sido la preferida de los dominicanos desde el 1954 Mielex es líder del mercado porque no varía su calidad y sabor ni su pureza Cada miembro de la familia tiene la Mielex de su preferencia Mielex clásica o instantánea, Mielex kinder, kinder gold, slim 0% grasa, sin lactosa Mielex mamá y mini Mielex más económica Mielex desde el 1954, la preferida de los dominicanos El sabor, el sabor Saber del sabor La última preparación hoy son unos tacos de verdura y hongo champiñón Ahora tengo que decir, ¿puedo decir una cosa? Un momento, por favor Lo quiero decir también a Eric ¿Cuál es el sistema para que yo pueda comerme un taco sin ensuciarme la camisa, la chaqueta, el pantalón? Porque yo no lo, mire, no, mire, 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 perdón, perdón Ajá No es verdad Es que uno se entusia Es el sistema Por eso me gusta más burrito a mí Porque el burrito uno es más suave, se puede, este aquí te explotan en la cara y te llenan Es que después de los 67 años tú bajas a un niño de un año que hace un desastre cuando come Yo no Pero mira, al final, al final lo que le puse fue unos chicharroncitos Como pudiera el chicharrón que le da el toque final ¿Se utiliza el chicharrón también en México? También, mira, para que vea si un taco está bien hecho o no Dice un tío mío en México, si cierra, no es un taco Y si no cierra, es un buen taco Cuando tú tratas de lo que tú le das Tiene que estar bien Ok, entonces lo que hice fue Rodaja de pimientos rojos, pimientos rojos, maíz El pimiento también verde, en este caso Veo que México utiliza mucho lo que es el ají verde Champiñón, lo puse a, lo mezclé con un poquito de aceite de oliva Pimienta Y este es el resultado de los tacos de verdura Muy bonito Y champiñón Muy bonito de haberse Muy bueno Y muy bueno Muy explotado también Ayer yo fui al supermercado y me compré esto Dice por qué yo hablo de los productos que tenemos aquí Y es porque hace dos semanas yo dije que aquí entran solo productos buenos Esto es el pargo El pargo sería el chillo Pargo es en Europa, se dice así, pero aquí se dice chillo Este chillo es chillo, nada más que chillo Ustedes lo pueden ver aquí Es exclusivamente chillo, no está agua aquí Es una cosa difícil de explicar Pero cuando usted en un supermercado compra un pescado Un filete de pescado que se llama glaseado Que quiere decir que se pone en el agua varias veces Y después se congela De manera que forme una serie de películas de agua arriba A mí personalmente estoy disponible a hacer cualquier prueba Aquí o en otro lado A mí personalmente me pasó un 28% de agua Quiere decir que compré 100 gramos de filete de pescado Y me encontré con 60 y pico de gramos de producto que tenía que cocinar Y eso no me gustó Eso no me pasa con Panamey Que vende solo filete Pero el filete solo con filete Lo máximo que encuentra es la piel del pescado Pero no otra cosa Señores, pueden empezar a comer ustedes ahí ¿Tengo que decir alguna otra cosa? ¿La pregunta se acabaron todas, verdad? No, está otra ¿Es verdad que el chile picante es bueno para la salud? Sí, de eso lo hablamos con Eric también Pero aparte tus motivaciones Que son las motivaciones Yo tengo otra Piensa que para mí el chile picante Más picante es Más te ayuda también en la lucha con el cáncer No digo nada más que eso Y tú conoces un chile picante Que sirve antes y después Sí, le dicen que pica y repica Cuando usted se lo cena Le pica Pero cuando va al baño El día siguiente se acuerda de lo que pasa Pica otra vez Dime señorita Yo tengo una pregunta ¿Existen muchos ingredientes en la cocina Que solo sean de México? ¿Perdón? No, no Perdóname No es que yo quiero que tú me expliques dos veces La misma cosa Pero si tú me permites Me acerco Para que se entienda muy bien Lo que yo estaba viendo Y que me gustaría que También los otros vieran El pelo Dime ahora la pregunta Que si existen muchos ingredientes en la cocina Que solo sean de México Sí Muchísimo Muchísimo Gracias por la pregunta Porque me ayuda a explicar Los muchísimos ingredientes ¿Sabían ustedes que el pavo El pavo El pavo que el señor Trump Dice que es americano El pavo es exclusivamente Y solo mexicano Solo de ahí Ni de India Ni de Europa Ni de África Ni de otro sitio Solo de México Y ese pavo Que el señor Trump Dice que los mexicanos No le gustan Pero le gusta el pavo Que los mexicanos Criaban Bien Eric Gracias por estar con nosotros Profesor Muchísimas gracias Para traer aquí Esos muchachos maravillosos Deme una sonrisa Espera ese momento Primero la cámara Que echo ahí Ahora Deme esa sonrisa abierta Que sale solo cuando Uno tiene la edad Que tienen ustedes Porque no es verdad Que una que tiene Como esta vieja Pero vivo riendo Claro que puedo sonreír La semana que viene Hablamos del coco La semana que viene Hablamos del coco Hablamos del agua Y hablamos del festival Del coco Que vamos a tener allá Gracias por estar con nosotros